Vívelo, vívelo, vívelo Y estos momentos tan bonitos hermano mío, vívelo Vívelo, hoy por fin nos hemos reunido para ponerse yo a vuestro amor Que así Dios lo ha querido, vívelo Que viváis cada momento, que al fin este día ya llegó Sabéis lo orgulloso que me siento y cuánto quiero a los dos Y eres mi hermano pequeño, hoy de novio te has vestido Con tu mujer cumples un sueño, tu niña lleva los anillos Tu familia cuánto queremos Quierelo 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 Cuídalo con tus cinco sentidos, que no se acabe nunca vuestro amor Quierelo Quierelo Con tu mujer cumple un sueño, niña lleva los anillos, familia cuando queremos.